Ah, se ha visto hoy un segundo de negro chicos Hola a todos amigos Bienvenidos once again al streaming ¿Cuánto hace que no hago directo? No sé 6 años por ahí La última vez que hice streaming Willy Red subía Call of Duty ¿Cómo se llama la canción? ¿La del principio o esta? Esta es la de WePlay Sí, y la de antes Es que no sé ni qué nombre tiene Es un remix extraño que tiene peo y cosas Oye Matías, ¿tú le has visto una canción a Sama que tiene un peo, ¿no? No, la canción definitiva no iba al efecto del peo Ah, joder, quedaba todo bien, tío Ya, no se quedaba perfecto Bueno, a ver, gente Os comento, ¿vale? Ahora agradezco Bueno, sí, lo puedo agradecer ya Me exileo777, muchas veces por los 100 vitazos Hola Miguel, por fin llego al directo temprano Welcome my friend, welcome Comet Y Roderick Cruz Gracias por el Prime Roderick ¿Qué haces chicos? Roderick Roderick Bueno, a ver La temporada se termina el 16 Si no me equivoco Eso es Mañana no El siguiente tampoco no El siguiente O sea que tengo tiempo para subir dos vídeos Porque hoy ya se ha subido uno Si subo diario Y luego será temporada nueva Bueno, hoy ya se ha subido Acabo de subir el vídeo del editor El vídeo que grabé hace un montón de tiempo en streaming No sé si tendría alguno por aquí Vamos, el editor Quiero decir que no lo he editado yo Es el primer vídeo que subo yo Que no he editado yo en mi vida Podéis chequearlo si queréis Y me contáis vuestro opinión en los comentarios Miguel Espinillas Sí, reirlo lo que queráis Pero, escúchame Tengo la cara mucho mejor que antes Lo que pasa es que como he cambiado de cámara Al mismo tiempo Que se me ha empezado a oír un poco Pues parece que está la situación igual que antes Porque esta cámara se ve todo mucho más clara ¿Sabéis? Pero bueno, ya se me irá en algún momento No rayarse, gente Matías, ¿estáis dentro? Matías nunca se mete en el juego Hasta que se lo digo Estoy entrando Y me falta Salgadiño Bueno, no he dicho con quién Estamos Mi persona Fran, Salgado y Matías Ahora mismo Hola Salgado, todo abierto Sí Entonces Bueno, eso Vamos a grabar algunas cosas No sé qué Es que he dejado mucho la temporada He dejado el tiempo pasar Porque no me apetecía jugar Fornite de mucho Y también porque no tengo tiempo con mi vida de mierda Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tengo 17.000 ideas Que querría haber hecho Y que no me va a dar tiempo Chicos, ¿alguien sabe aquí? ¿Cómo coño lo vais a saber? ¿Alguien sabe si van a seguir existiendo las armas exóticas? ¿Después? ¿De la nueva temporada? ¿El oro? Supongo que sí No de que no lo sabéis O de que no va a existir Oye, ¿el trend del hype esto qué es? Muchas gracias, chicos Gabo Gracias por el Prime Diez mesazos Madre de Dios Diez meses Gabo, muchas gracias, tío Y no tengo con qué tener No tengo que tener nombre Muchas gracias por el Prime Vale, tío No tenga el nombre O sea, tampoco vamos aquí a pelearnos A ver, yo asumo que van a existir Porque Acaban de meter el oro O sea, llevan temporadas hablando del oro Al principio se pensaba que iba a ser un material nuevo No sé cuánto Se filtraron un montón de cosas Y lo han metido Han tardado un montón de meterlo Y justo ahora lo van a quitar otra vez No creo, sinceramente ¿De qué te ríes tú? Que salgado me está enviando fotos pollas Joder, me está llamando mi madre Un momento, chicos Ah ¿Qué? ¿Eres minera? No ¿Y? ¿Y este de acuerdo? Acabas de cortar el chiste, Matías ¿Qué? Muy mal Ahora queda mal Fran Tío, no os pasa que a veces Como en vuestra habitación absorbe No sé Aire contaminado Yo estoy con la ventana abierta La mitad del día Porque siento que hay demasiado dióxido de carbono En mi habitación Y que me voy a morir ¿Qué me he perdido? Me exilé a 777 Gracias por los 10 bits Si van a existir todavía Eso no sé si... Bueno Vale, gracias por los bits Asumo que existirán No, me exilé a 777 A ver, chicos Salgado Aquí mi amigo Salgado Quiere probar Bueno, él ya lo ha probado Quiere grabar el modo este de... Tío, ¿dónde está Matías? Yo estoy entrando ¿Todavía? Eso es imposible Quiere grabar el modo este de guardaespaldas Que yo no lo he probado Entonces, vamos a aprovechar Grabamos un videito para el Salgadiños Que por cierto, suscribiros si no estáis suscritos ¿Sale Salgado cuando pongo el comando de payasos? Sí, ¿no? Suscribirse ¿Sale Salgado ahí? Vale, no sale Salgado Vámonos Best friend forever Vamos Es porque no le llegué a poner No pasa nada Lo busco en un momento Joder, tengo que poner eso también Me quedo sin tiempo ¡Ayuda! Vale, chicos Canal de Salgado Si no lo conocéis Suscribiros Edita muy bien Fuera coñas Es un putísimo crack Y es Salgado ¿Qué más cojones queréis? ¿No es Salgado? ¿Te imaginas que estoy pasando el canal de... Makiman? Me he equivocado, tío De otra persona De un tío que se llama Salgado1 Y es un ruso que sube el vídeo de como... Afirar cuchillo Makiman Bueno, a ver Venga, va Concentration this enemy Pues a jugar por la mierda esta Me voy a poner... ¿Qué me pongo, tío? Nunca sé qué skin Hostia Bueno ¿Quieres que me ponga algún skin en concreto Salgado? Da igual ¡Qué guapo! No, da igual ¡Qué guapo! ¡Fran, grita todo lo fuerte que puedas! ¡Ah! ¡Qué petición más extraña! Vale, voy a cambiarme el micro... Ahora me voy a meter... La skin de ninja Sí, porque para un vídeo quiero tener skins de estas Hostia Ya puedes ir devolviendo, ¿no? Ya la puedo devolviendo, sí I'm not seeing enough movement Está en la skin de Greer ¡Oh! 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 Sí, no, es que están en la tienda... Están en la tienda todas Por eso me la compré Ponte a man y manitas Chicos, no metéis con la Zarbín, por favor ¡Fran! Se van a comprar la skin de chica fruta perdedora y... La chillán Su muerto a caballo Se van a comprar la skin La verdad La de Gref, sí La de ninja, ok Y la de la Zarbín Es muy buenísimo padre Pero las otras dos, la verdad es que... Chicas fruta Y el capitán Emrica Os acordáis de todo, tío De eso nunca llegué a hacer vídeo O sea ¿Cómo puede ser que haya durado tanto...? De eso yo no llegué a hacer vídeo, ¿no? El capitán Emrica ¿O sí? Bueno, no lo sé Ya no me acuerdo Se me cayó el directo Pues entonces no puedes ver esto Toma, que te den por el culo Toma Joder No se lo pienso No se lo ha pensado Chiclemán Bueno, vale, a ver Concentración Es que tengo la mente difusa, tío Tengo la mente difusa Pedo táctico ha puesto uno ¿Sabes lo que pasa? Estoy desconcentrado porque tengo muchas cosas en la cabeza Y me giro a ver el chat Y me desconcentran más Porque ponen cosas que no tienen nada que ver Chiclemán Pedo táctico Eh... Haz otro vídeo de los Revengadores Literalmente ese vídeo no lo vio nadie Fue un puto desastre ese vídeo, tío Se pegó una hostia que ni... Uf Iba a decir una cosa un poquito controversial Uy Se la pegó, se la pegó Bueno, a ver Eso Grabamos para salgado Jugamos Fortnite Nos lo pasamos súper bien Nos lo vamos a pasar súper bien Nos lo vamos a pasar súper bien Hostia, ¿cuántos emotes nuevos del Trenzel High? Qué guapo Forkslulo Gracias por el Trenzel High, chicos Vamos, se lo pasan bien Y después Vamos a grabar Aunque sea Uno o dos vídeos Para finalizar la temporada esta Porque no me va a dar tiempo a hacer más Eh... Para el canal de Vida Aleatoria Y ya está Y ya después pues os veremos Hacemos otra cosa ¿Le has cambiado el nombre? Sí, le he cambiado el nombre Lo he puesto en español Ahora se llama Vida Aleatoria Venga Bueno, yo no sé de qué va el modo este Pero ¿Por qué crees que la gente grite? Vale, ha muerto Para controlar Para ver si hablan en Fortnite ¡Pues! ¿Puedes actuar un micro en Fortnite, Matías? ¿Qué? Que te he escuchado solo por Discord Ah, pero tú no quieres escuchar el juego Bueno, yo lo tengo puesto siempre Claro Matías Literalmente Aleatoriamente Matías, grita ¡WAAA! Se muere Flota Matías, ponte en el micrófono como vaya Estás colocado Es que siempre me hacen lo mismo Así ¡COLOCAO! Como Drake ¿Es una canción? Sí No ¿La conoces? ¡COLOCAO! Como Drake Bueno, venga, va ¿Qué cojones? Me tengo que poner el audio Que no sé cómo se hace ¿Qué van a hacer? Ah, ya está Por lo que acabo de decir Chicos, mira, resumen Vamos a jugar a Fortnite Y luego ya veremos ¿Vale? No os preocupéis Ya vamos viendo con el tiempo Se seguirán desarrollando los acontecimientos Canta Farsante ¿Quién van a hacer? No Paso a paso Farsante Tío, mira Canta Farsante Ella es calladita Todo perdido Chicos, no conozco canciones de Tú me dices Anuel Es que no sé más Es que también Anuel Es que no sé más Basto Bunny Basto Bunny Ahí está No sabéis No sabéis Los de Char no sabéis Y no Es que no Con la música así me pierdo Tío La verdad es que No soy muy de escuchar Ella perrea Baja sola Calladita No sé qué No sé cuánto Ella perrea Baja sola Putos teenagers Hornets de los cojones Jotobalvin Jotobalvin Gigi Balvin Gigi Balvin A ver Yo Good Bunny Es que claro Siempre que digo estas cosas Manuel Jajajaja 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 Porque ha puesto uno Manuel Jajajaja 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 Siempre que digo lo de que Siempre que digo X cosas no me gustan Me pongo nervioso Que haya gente Que se lo va a tomar a malas Porque hay mucho tonto suelto A ver Vosotros podéis escuchar Y disfrutar de lo que queráis Siempre y cuando no sea ilegal O moralmente muy demasiado turbio ¿Vale? Por decisión vuestra Pero eso no significa Que a mí me tenga que gustar Es que Esto no viene al cuento para nada Bueno dadle a listos Que si no nos vamos a quedar aquí en la lobby Mirando el infinito Eh O sea ¿Para qué cojones? Estamos aquí parados Pero Sagao Vas a hacer intro o algo ¿Aplica a alguien? Eh Ya empezamos en la partida Ah bueno Si no Sagao Si quieres te dejo hacer intro Hago intro en la partida No, no Pero mejor hacemos intro en la partida Que en este modo Bueno lo que iba a decir Es que me he visto en twitter Que ha puesto Alejandro el campo No sé si ustedes lo conocen Un señor que es Eh Un señor Que hace vídeos Bueno no En verdad no Hace directos Solamente Ha puesto un tweet que era Me he visto WandaVision Y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ En internet no hay… Bueno, en internet y… En verdad, en todo el mundo en general, se tiene como muy poca resiliencia a que te digan algo que no te gusta, tío. Es como… ¿Sí? ¿No te gusta esto? Pues me cago en todo tu puta madre. Tal cual, tal cual. Te mato. Te odio. Te odio, muere. ¿Sabes que te odio? Me cago en todo tu mundo. No me gusta el helado de vainilla. Matadle. Matadle ya. Todo esto porque un tío me ha hecho bailante farsante. Le ha llegado la fórmula. Asumen, el reggaetón la chupa. Oye, han cambiado… Oye, oye, me salen vuestros nombres azules. ¿Eso lo han cambiado? Ni idea. Creo que no. A mí no me sale el tío azul, así que tienes que… Ah, es por lo del VIP. Eres el VIP. ¡VIP! ¡Chicos, soy alfa-sniper! ¡Oh, Dios mío! Matías tiene mucho dinero. ¡Wow! Matías, dame, soy pobre. Matías alfa-sniper. ¿Qué pasa? ¿Si muero perdemos? Sí. Vale. Básicamente, si mueres perdemos todo. ¿Pero qué? Es como si fuera una partida normal, pero si muere Matías perdemos todo. Básicamente, un proteger al presidente. Protege al presidente. Lo pillo, lo pillo. Vale, ¿de dónde caemos? Vamos a ir. Todo por el presi. Todo por el presi. ¿A dónde dices al agarro qué? ¡Hostia! ¡Voy fachero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, oye! Granada de reanimación. ¿Qué es eso? Literalmente soy ninja el día de I'm not seeing enough movement. ¿Por qué iba con trajes, tío? Escúchame, tengo una granada de reanimación que eso. Eso es si alguien está muerto, se la lanzas y revive al instante conción de vida. Vale. Eso es un bot, creo, ¿eh? No, no era un bot. Hay que matarle. Sí, 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 es. No, no es. Sí, 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 es. Este tío no se entera de nada. Guau, pero es gilipollas, tío. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Es un obrero, tío! ¡No le mates, mi leorista! ¡Es la zarvín, es la zarvín! Siento. Nada personal. Ya está. Cuidado aquí, un tío. Tú no te vas. ¿No puedo coger armas? ¿No puedes coger armas? No me grietas portátiles. ¿No me deja? Claro. ¿No me deja hacer daño, tío? Este tampoco. Oye, Mateusz no puede jugar. Está prohibido que Mateusz juegue. ¿Dónde está tu amigo? Pero a lo mejor por eso me ha roto o algo, ¿no? No, no, no creo que sea porque se tarda. Y cuando mueren, mueren todos los de... A ver, a ver, a ver, a ver. Salgado. Cuenta bien. Vení aquí. Vale, vení aquí. ¡Qué lío! Where are you? Tengo mini escudo. Ah, los Biff no pueden recoger armas. Ven aquí, Mateusz. Gran Vaspachero. Ya estoy de volumen a salgado, tío. Yo también lo escucho muy bajo, tío. Es que ahora me he puesto en el móvil. Eh, vale. No puedes bailar, te lo prohíbo. El Biff solo puede llevar el revólver. Vale, solo... Bueno, a ver, vamos a una cosa. Nos juntamos aquí y tú plica eso, ¿vale? Bueno, tomad, tomad, chicos. Pa, hermano. Mucha pa, hermano. Estos Frank, está facherísimo, eh, Frank. Mucha pa, hermano. Mucha pa. Mucha pa, hermano. El real es el que fuera. Manuel. Manuel. Faca fuera. Manuel. Vale. Muy bien. Eh, señores y señores, porque no hay señoras. Vamos. Es un chiste, tío. ¡Te callas! No hay problema. Deja hablar, jefe. Vamos a proteger a este señor. A este señor Midas. Y aquí. A ver, por favor, un poco de respeto. ¡Usted! Vete pa' abajo, vete pa' abajo. No. Tú, vete pa' abajo. Abajo. Ahí te quedas. Vale. Vamos a tener que defender a este señor. Si este señor muere, todos morimos. ¿Entendido? Entendidísimo. ¡Ete tío! ¿Por qué parece que tiene un bocadillo en la cabeza? ¿Por qué lo has encerrado? Se va a quedar afisado ahí dentro, tío. Ah, es verdad. Venga, va. Pero un momento, un momento, un momento. ¿Yo soy el jefe? Sí. Básicamente, si tú mueres, nadie te puede matar porque eres inmortal. Pero tienes una barra de vida que va bajando rapidísimo. De 20 en 20. Cada segundo. Entonces, tenemos que revivir rapidísimo. ¡Hostias! Y si mueres y no te revivimos, morimos todos a la vez. ¿La gente sabe cuál es nuestro presidente? Bueno, sí. Lo único que no va con trajes facheros. Sí, sí. Por los trajes. No, no. Pero no solo por eso. También se les marca. ¿No visteis que cuando bajamos el otro tenía un círculo rojo? Ah, no me fijaba porque tengo... Vale, sí, sí. Ah, shit. Esto es lo que opinas. Vale, Matías. ¿Se te da bien usar el revólver? ¿No? Mala suerte. No, let's go. Solo puedo usar revólver. Pero Matías se puede curar. Matías se puede curar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues yo creo que deberíamos priorizar curas porque ahora mismo... Bueno, Sagazo, tú no te da un botiquín. No, Sagazo está podrido. Sí, sí, espera que me dé como botico. Tómate, tómate, tómate. Vale, señor presidente. Debemos llevarle sano y salvo a nuestro objetivo. ¡Me cojo la puta! Voy a cargar el coche. Es que nos hemos estrellado con el avión porque está ahí el avión. Míralo, vaya hostia, nos hemos pegado. Y... Claro, el avión de lujo. Hemos caído en una isla un poco complicada, la verdad. Chicos, tenemos que evacuar de la zumba. Vamos al coche. ¡Evacuemos de la zumba! ¿Cómo? Chúpame el pito. ¿Pito? Estoy pensando algún chiste de por qué todo el mundo... Jefe, estoy echando gasolina. Me cago en todos los muertos. Es el jefe humilde. Jefe humilde. Estoy pensando algún chiste de por qué todo el mundo quiere matar a Matías. No se me ocurre ninguno. Oh, oh, oh. Oh, no, dijo... Se me ocurre, tío. Oh, no, dijo... Adiós. Dijo... Literalmente no ha dicho nada. Oye, me estás petando un poco. Oh, no, dijo que no le gustaba el K-pop. Bebe a Alcor, Matías. Oh, no, dijo... ¡Maguay! Criticó Free Fire en una escuela pública. Criticó Free Fire en una escuela pública, amigos. Criticó WandaVision en Twitter. Ha puesto uno. La de Kennedy. Toma. Chicos, por favor. Vamos a tener un poco más de fe. Es que literalmente te has subido al coche y pone uno. La de Kennedy. ¡Eh, se acerca un barco, se acerca un barco! Chicos, el destino, una llama. Francisco Luceño, suba chat vehículo. Vamos. Tengo una visión de esta taña. Sí, lo he visto, pero súbete al coche. Allí hay objetos. Cuidado. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! Vamos por la... Vamos por la... Por eso vamos, por eso vamos. ¡Dios! Cuidado que hay un sujeto. Pero no, no. ¡A por la llama! ¡Hay gente enfrente! ¡Joto enfrente! Aquí el retirada. No, no, si... ¿Cómo que retirada? Que hay gente aquí. Sí, pero es que he dicho que... ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! Madre mía, la hemos liado, Frank. ¡Eso es el puto jefe! Le hemos liado, le hemos liado. No construía, subimos, subimos. ¡Uh! ¡Atropella, mira, mira! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡El pressi, el pressi! ¡Métela al pressi! ¡Métela al pressi! ¡Métela al pressi! ¡Le ha atropellado! Si no van a morir. ¡Mira, mira, fuera, fuera, fuera! ¡Métela al pressi! ¡Vale! ¡Le doy gasolina! ¡Está aquí delante, está aquí delante! ¡Está ahí abajo! ¡A por él! ¡Vamos, chicos! ¡Let's fucking go! ¡Tío, son buenísimos! ¡Sí, son una cosa de buena! ¡Muy buenas! ¡Son los más buenos! ¡Wow, wow, chaval! ¡Cómo nos acabamos de fornicar! ¡Ya veas! Como he hecho tanto, me voy a quedar con todo. ¡Jugador de Free Fire eliminado! ¡Toma, Fran, toma! ¡V, confirmado! ¡Échame eso, échame eso! Vale, ¿podemos ir ahora por la llama? ¿O vais a empezar a correr en dirección contra el de la llama? ¡Gritando, ¡ah! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡En el stacker! ¡Vale, a ver! Tengo esto. ¿Alguien quiere esto? ¿Yo? Yo no quiero nada. ¡Fran, Fran, ven, ven! ¡Toma! ¡Joder, el coche está bien, eh! Sí, ven. Toma, cómete esto, cómete esto. ¡No, pero espera, primero esto! ¡Ah, tiene su cañón de vendas! ¡Pero está! ¿De dónde ha sacado eso? ¡Tiene un cañón de vendas, chicos! Me lo ha dado el gobierno para proteger al presidente. ¡Ah, tiene sentido! Oye, ¿presidente de qué país? No. De Zimbabue, güey. Zimbabue, güey. ¿Alguien se sabe el himno del Congo? Andorra. ¡Ah, es el presidente de Andorra! Ahora lo entiendo. ¡Claro, claro, claro! Chicos, el destino de todos los creadores de contenido online está en mis hombros. No puedo morir. Sois mis mejores hombres. ¡A water, fater! Vale, vale, ok. Tío, salgado, escúchame. Tendrías que haber visto cómo ha matado ese tío. Le he hecho la de ping, pa, pum. Y poner un suelo así, pa, guau. Así increíble, tío. Me ha estado muy bien, la verdad. Literalmente eran malísimos. Yo he atropellado a uno. Yo he atropellado al presidente dos veces. Al presidente de otro país. Al presidente de Venezuela. Eso es polémico, salgado. Es polémico, es polémico. Cuidado, no te metes en Twitter después de decir eso. Oye, muchas gracias, Rosa Melano, por los tres dólares. Muchas gracias por la donación. Casi nunca me donan dinero. Me donan suscripción y todo eso. Bueno, a ver, me parece que me estoy quejando. Es que no estoy acostumbrado. Muchas gracias, Rosa. Rosa, muchas gracias, Rosa. Y re-integrae muchas gracias por el Prime. Ocho meses. Y todavía cada vez que leo tu nombre me pregunto si lo estoy leyendo. Bien. Re-integrae muchas gracias, tío. Gracias, chicos. Eh, por el apoyo anal. Eh. Borraché. Vámonos. Toma, troleado. ¿Qué hacéis? Troleado, puto. ¿Han vuelto a las hogueras? ¿Cómo que si no se han ido? Nunca se han ido. Sacrificar, cabrón. Nunca se han ido a las hogueras. Si nunca se han ido. Hay un drop ahí. Un air drop. Sí, que se han ido. Presidente, quiero que me prometa que si le logramos salvar, no hará que paguemos impuestos. ¿Vale? Claro. Genial. Pues matemos a todos los españoles. Me ha caído una lata en la cabeza. ¿Un momento, qué? ¿Cómo? Me ha caído una lata en la cabeza. Chicos, hay un globo ahí. Podríamos ir a cogerlo, pero esto fuera de la zona, es muy lejos, así que podríamos arriesgar las cosas demasiado. ¿Me escucho un vehículo? ¿Mierda? No. No. Snortz cocaine. ¡Señor presidente! ¡Deja de subirse a un vehículo, usted solo, ¡es peligroso! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Chicos. No va por culo, Frank. No va por culo, Frank. Chicos, creo que me he caído en el Roblox. ¿Cómo? Me he caído en el juego. Solo quedan siete vips. Solo quedan siete vips. ¡Venga, Matías, tío! ¡Súbete al fucking car! Kennedy. Eh, con el presidente, con respeto, eh. Perdone. Es que me ponen nervioso. Me encanta. ¿Racismo? Can you please get in the car? Thank you very much. Can you stop... Espera, espera que la llene. ¡Toma! Get in the fucking car. ¡Toma, Jeroboam! Vale, bueno, mientras que lo llene, voy a ver a la gente. ¡Qué buena! Oye, yo creo que deberíamos asesinar al resto de presidentes. ¡Multa! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Por servirle unas multas, por conducirle una pocha de rapena. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Chicos, un impulso. ¡Vamos por el drop-iss! ¡Woo! Va bien el coche, chicos. Coche acuático. ¡Eh! ¡Un globo! ¿Coche truco? ¿Coche truco? Claro, estamos yendo por el globo, pues te lo he dicho. Esta de aquí enfrente. ¿Trusco coche? ¿Trusco coche? Me la trusca. ¡Cuidado! Tío, ¿quieren matar al presidente de un asistente de tráfico? ¡Qué bien conduces, tío! ¡Qué bien conduces, tío! Sí, conduzco muy bien. ¡Vamos a ver, por favor! ¡Ya hacía Dios! ¡Adiós! ¡Buah, chicos! ¡Dejadme el globo, chicos! ¡Lo cojo yo! ¡Wow, chicos! ¡Lo cojo! ¡Ostras! ¡Me encanta, tío! ¡Uh! Chicos, me habéis dejado muchas cosas. ¿Sí? Espera, presidente. Toma, toma. Sé que... Oye, chaval, ¿os gusta la zona? ¡Adiós! Que no puedo coger nada, que no puedo coger nada. ¡Oh, mierda! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá corriendo! ¡Venid pa' acá ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! Oye, está... ¡Está este tío! ¿Este tío te vende esoticas en este modo? ¿Qué dices que vende? ¡Me ha puesto una colcha! ¡Eh, eh! ¡Me acabo de hacer una adjudicación! ¡Vamos! Miguel, viene de atormento, vas a morir. Sí, sí, sí. Tienes que coger la plataforma que he puesto. He puesto una plataforma. ¿Dónde la has puesto? ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Yey! Escúchame, que tengo la escopeta esta mega épica. La escopeta que... Epiquito. ¿Epiquito? Chicos, la partida está siendo muy difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que está siendo muy complicado. No sé si seremos capaces de conseguirlo. Tú espérate, que nos van a salir cuatro. ¡Uf! Eh, crack, etat, Fortnite, my guy, GG en el final. Nos van a hacer... Nos van a hacer una endoscopia. Si no sabes lo que he buscado en Google. ¡Hostia! ¿Qué le pasa a la burbuja aquella? Está hecha polvo, no me había fijado, ¿no? ¿Cuál? ¿Eh, la esfera? Sí, sí, sí. Está corrompiendo. No, no, chicos, tené las bolas rebotas. Eh, hay un escudo ahí. A ver, presidente, por favor. ¿Un escudo? Sí, lo he visto, pero no se va, ¿no? Es como que dura mucho ese escudo. Se va, se va, pero te va mucho. Muchas gracias, PJ... No, mentira. PJ, M... Vale, espérate, puedo hacerlo. Gracias, PJ, M, R, T, Z, Z, 24. PJ, 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 PJ... Bueno, muchas gracias, tío. Gracias por el Prime. Nunca sé leer los nombres. Me pongo nervioso, la verdad. Cuando hago eso... O sea, alguien decide darme su Prime a mí y yo no sé ni leer su puto nombre. La verdad es que es bastante lamentable. Pero bueno, gracias, tío. Oye, esto está... Esto ha sido siempre así. Creo que es la segunda vez en mi vida que he visto este sitio. Poshu. Trygan Poshu. Poshu, ah. Poshu. Trygan Poshu. ¡Míratelo, de coche de la lora! ¡Wa! ¿Qué cojones? La escompeta esta que sale volando, tío. Toma, me curo. Troleado, puto. Toma. Oye, ¿puedes lanzar a la gente volando con esto? No, no. Solo a ti mismo. Oye, lo de la doble shotgun ¿se puede hacer al final o no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Poco. Puedo hacer doble escopeta. ¿Sacado? ¿La quieres tú? ¿La quieres tú para el vídeo? Va. Vale. Toma, eh. Un gran poder que os lleve una gran responsabilidad, eh. Ten cuidado que eso te mata porque... Ah, no, porque ahí no te pueden matar. Pero te pueden matar tirándote a la zona. Eso me ha pasado a mí demasiadas veces. Recuerdo ese vendam. Tengo tres botiquines. Si quieres hacer lo de la doble escopeta de salgado solamente se puede si disparas primero la de cañón, eh. Vale, vale, vale. Entonces puedes hacer lo de salir volando. O sea, por ejemplo, te tiras hacia arriba, justo cambias a la otra y le vuelas. ¡Hostia! Hay un tío enfrente, eh. ¡Señor presidente! Ven, presidente. Manténgase, pecado. ¡Vamos! Sugiero subir a la colina y atacar desde arriba. ¡Vamos, parreado, 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 parreado! Y... ¡Guau, guau, guau! Le he quitado el escudo. ¡Guau, guau! El presidente está ahí arriba. Cuidado, cuidado. Nuestra punta. Solo tiene la pistola, eh. Cuidado. Vale. Muerto. A poco, presidente. Ah, pues ya está. Vamos rápido a por él. Dos tiros a otro. Usa la escopeta. Vamos a por ellos. ¡Guau! Nada, se ha acabado. Ya llega, ya llega. Voy por la parte de atrás. Voy por la parte de atrás, gente. No están reviviendo, tío. Están esperando adentro. ¡Lo han revivido! Estos no revivas. Cuidado, viene más gente, eh. Por el otro lado. Muertos todos. Presidente, death. ¡Y adiós! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado, fuera hay más gente! ¡Fuera hay más gente! ¡Cuidado! Tenemos el escudo, tenemos el escudo. ¡Oye, oye! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad las armas! ¡Esto es el escudo, esto es el escudo! Vale, ya está. Tenemos grieta. No se la hacéis, coño. En el último caso usamos grieta. ¡Oh! ¡Eh! ¡Es níper! ¡Es níper de los ch... Vale, mira, qué de cosas llevó a esta gente. Le he quitado 150 daños al presi de arriba. A estos de arriba le he quitado 150 daños al presi de arriba. Vale, vale. ¡Le meto fuego a las construcciones! ¡Le meto fuego a las construcciones! ¡Fuera! ¿Tenís malas del níper? ¡Sí, tengo escudo, tengo escudo! Escudo no tengo, tío. Toma, toma, toma. ¡Vale, son níper! ¡Toma, sacado! ¡Dios, días! ¡Hay más gente ahí, eh! Vale, yo te cubro. Le he metido fuego a todo. ¡Se está incendiando! ¡Está! ¡Aquí, aquí! ¿Qué coño es esto? ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Avanzamos! ¡Salid de la zona, salid de la zona! ¡Vamos a morir su presi! ¡Chicos, queda un beat! ¡Está ahí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uno! ¡Oh, mierda! ¡Chicos, tengo que tirar grieta, eh! ¡Tiro la grieta! ¡Cuidado con el presi ese! ¡Está loco! ¡No salgo, no salgo! ¡Me muero en la zona, tío! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Uf! ¡Dos de vida tengo, tío! ¡Mierda! ¡Vale, tenéis que cuidar! ¡Fran, Fran, cúbete mucho! ¡Están arriba, eh! ¡Tienen la altura! Voy a ver si le puedo meter un enipazo. Vale, tiene punto. ¡No le he dado! Tío, tengo dos de vida solamente. ¡Hombre, sacado! ¡Gracias, joder! ¡Sacados de esto! ¡Ven hacia mí, ven hacia mí, Matías! ¡Están arriba, joder! ¡Ayuda, joder! ¡Quedan dos, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pran, ¿quieres hacer una cosita? ¡Oh! ¡Ahora o nunca! ¡Puedo meterle en el enipazo! ¡Puedo el presi! ¡A por el presi! ¡Cuidado, meter, meter, cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Muerto el presi! ¡No hay impuestos! ¡Está justo debajo, está debajo! ¡Dame aquí, cabrón! ¡Por los autónomos! ¡Vamos, fuego, fuego está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, aquí, tío! ¡No, no, no, no! ¡Me mata, me mata! ¡Ticos, está aquí, Thor! ¡Está aquí! ¡Me quiere matar el otro, eh! ¡Me quiere matar el otro, me quiere matar el otro! ¡Lo sé, me da cuenta, me da cuenta! ¡Vale, presi muerto, presi muerto! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Qué buena, tío! ¡Ey, está guapo, está guapo, eh! ¡Uh! ¡Hoy no se paga la gente! Matías tapando, sí, literalmente me dice ¡Dispara! Me pongo a disparar y se mete Matías en medio de los flipas ¡Uf! Me he ido corriendo al final, eh, porque venía el otro El secuad venía por mí ¡Tío, siempre me pasa lo mismo en este juego! Cuando veo mucho loot, me mareo y me desconcentro, tío Es que he visto escopeta morada, un montón de mini escudo, una grieta El nipple que le mete fuego ¡Vale, sacado, sacado! ¡Ya! Ha sido difícil Te dejo que te noto un poco rayado en el sentido de que A lo mejor estoy hablando demasiado, ¿no? Te dejo que el líder eres tú más No, no, no pasa nada De todas maneras, en plan, se corta y ya está Sí, sí, sí Pero es que muchas veces noto que justo va a hacer el rol Y dice, bueno, chicos, tal Y no empiezan a disparar Toda mala suerte, tío Ya Ahora vamos a ir más Vamos más a por gente Lo que tú quieras, sacado Yo me voy a callar la boca y te dejo al tío La win ya la tenemos La win ya la tenemos Ahora solo queda liarla Oye, está guapo, tío Me gusta, me gusta el modo este, tío Oye, está el lobby También me gustan, eh Cuidado, eh A mí lo que más me gusta es los trajes faceros Que no nos salen putos suetis Bueno Eh No, no hables aún No, pero en esta partida no nos ha salido demasiado, ¿no? No, no, no En esta partida eran casi todos malísimos Miguel, ¿qué crees que pasa en la próxima temporada? Ni puñetera idea, tío Normalmente tengo teorías Pero es que ahora No tengo ni idea, eh Pues se va a romper la bola esa otra vez Y va a salir Es que no lo sé, tío ¿Te imaginas que hice una paranoia Y justo pasa exactamente eso? Me han dicho que el punto cero explota cada un minuto Yo creo que si no O sea, que explota Si no explota hace como una vibración o algo cada poco tiempo Eso sí lo sé Pero no sé No, dicen que si te metes Ya te va a aparecer el evento nada más Meterte, creo No creo Ah, pero va a haber evento No se ha puesto fecha de ningún evento Que lo típico es que aparezca el típico reloj gigante en el cielo Entonces no sé si habrá Vaya, Matías Qué raro Ah, Matías es presidente Guau Oye, Salgado ¿Quieres que salgamos y entramos mejor? Venga, va ¿No? Sí, 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 rapidito Lo digo para que no sea ¿Cómo puede ser que le haya tocado al mismo, tío? Se va a romper y va a salir KUM ¿Sí, alpaca? Guau Chicos, ha dicho KUM Pongan XDs en el chat Chicos, han puesto KUM Pongan XDs Pongan muchos XDs Es muy gracioso Dijo KUM Literalmente yo dentro de dos minutos KUM Es que soy bipolar, tío En fin La hipocresía Asterico se corre A ver ¿Qué me puedo poner que le vaya a quedar bien el traje, tío? Tío, quiero probar cómo le queda el traje a mi skin Creo que no le ponen traje a mi skin O sea, yo quiero Yo quiero probar cómo le queda el traje a esta skin ¿Vas a poner el monstruo? No, esta no Ah, bueno, esta Buah, esa va a ser literalmente un trapero Vale, esa va a ser Si mire yendo al entierro de... De alguien Literalmente ¿Y a esta? Ya ves A esa, es que no lo sé La skin que son muy cursa Creo que ni les ponen traje, eh Porque ya ha pasado lo mismo con John Wick Hay algo que yo necesito más ¡Hostia! ¡Dios! ¡Antonio! Me ha hecho una raid con 42 personas Antonio ¿No, bro? Tú no serás un pedazo de streamer famoso y multimillonario ¡Let's go! ¡42! ¡Un aplauso! Oye, muchas gracias por la raid y bienvenidos a todos No me lo esperaba, tío ¡42, eh! Oye Oye, que no lo he dicho de Sarcambo, eh No me lo esperaba, tío Mi putísimo padre, chaval Se la está sacando, en verdad Se la está sacando muy fuerte, sí, señor Bueno It's Crack28 Muchas gracias por el Prime Sí que eres un crack La verdad es que tu nombre es verídico Verificado, hermano Y... Ya está No tengo nada más que agradecer de un momento Me voy a marcar esto para que no se me olvide los siguientes Vale, Franco Venga, vamos a darle caña de España Rima con lasaña ¿Sabes qué? España no existe ¿España no existe? Te vas a decir Un momento Eso significa que ¡Guau! Se corta el streaming Y desaparece un montón de la existencia Ha tomado por culo ¡Guau! ¡Guau! ¡Espaque! ¡Espaque! Miguelillo licenciado Buenísima Gabo Gabo siempre por cubriéndome las espaldas Gabo es el verdadero cubreespaldas ¡Chavales! ¡España no existe! ¡Chavales! ¡España no existe! Ponte a Digref ¿Me pongo a Digref? Bueno, me voy a dejar esta porque quiero ver si se ve en un traje ¡Chupa, chupa, 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 chupa! Tío, yo quiero ser guardas palas ahora Por a ver cómo queda la skin ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Cómo queda con el banano? Se supone que nada más entrar a la temporada empieza un evento Pfff, ni idea O sea ¿Cómo se cuelan, eh? A ver Siempre hay un vídeo con temporada nueva Eso pasa siempre Pero de ahí a que haya un evento Es que eso sería muy raro, tío O sea, es que te metas Además no Porque suele ser una hora para todo el mundo igual, ¿sabes? Para que no se hagan spoiler entre ellos la gente Bueno, yo que sé Ya se verá, tío Yo estaré vago con un subido de Fornit últimamente Pero Fornit sí que están vagos, no me jodas, tío O sea, ¿qué han hecho? Desde que se ha quedado el oro Ya, ya, ¿qué han metido? Ya, ya, ¿qué han cambiado casi nada? Dos cosas Y al final ni metieron a alguien, ¿no? Sí, sí, metieron a alguien en la tienda, ya está Pero no dan Ya, ya, pero como NPC Hubiera estado guapito ¡Ah! ¡Soy el puto! ¡Para, no me jodas! ¡Que lleveme con traje! Bueno, pues nada ¡Súper jodes! ¡Concha tu madre! ¡Concha su madre! Vale ¿Caemos por aquí, chicos? ¿Caemos por aquí? Sí, los cojones ¿Por qué no me deja marcar? ¿Dónde caemos? ¿Qué? ¿Dónde? En torres, en salgadas ¡No me jodas! ¡Hostia! Estás loco ¿En serio? Hay que matar a los demás presidentes Granada de reanimación Renada de manera instantánea De todos los jugadores River En el radio de impacto Ah, en el radio de impacto Buena, buena, bueno, bueno O sea, puedo revivir a 2 a la vez En, eh... O a 3 incluso Está muy pegado Pero se gasta la granada Sí, pero se recarga cada 20 segundos ¡Ah! Es revivir con traje ¡Hola, panitas! ¡Eh! ¡Eh, Antonio! Estamos grabando para sacado, tío ¿Ah, sí? Sí, sí Nada, yo me he pasado para saludar Ya me voy ¿Me ha escuchado lo que te he dicho, tío? Eh... Sí, estábamos... 64, 65, creo Puta locura, tío Locurísima, eh Luego, luego lo hablamos Pero me ha sorprendido, tío Congratulación, bro Lo tiene ya literalmente Muchas gracias Sí, bueno Vamos Que sí, que sí Hazme caso, eh Confía en mí ¡Hostia! Vale, pues luego lo hablamos Venga, va, va Venga, no molesto Chao Venga, hasta luego Que vaya bien Chao, hasta luego Bueno, qué susto Sí Chicos, segunda parte de Historia de Amor Hoy me he encontrado a género Bro Se... Se armó Se armó Se armó Se armó Se armó Se armó la gorda Chicos, se armó Oye, ¿ha caído gente aquí o no? No ha caído ni Dios Mejor Tengo una idea Toma, salgado Coca Coca Sigue un tostras de donadores Y va a seguir mucho tiempo ahí Alpaca, seguramente La verdad ¿Alpaca? Sí Chicos, ¿acordáis cuando en un directo Estuvimos hablando de la diferencia Entre las alpacas y las llamas? Ahora ya no me acuerdo Ya de las diferencias Me está intentando acordar Pero ahora ya no me acuerdo Creo que una tenía la lana Bueno, tío Que estoy hablando pasagado, hermano Se me olvida Me voy a callar la boca Da igual, da igual, da igual En plan, pues Hablamos normal, ¿sabes? Tampoco hay que estar ahí 100% pendiente Sí A mí también me gustan los vídeos Cuando es más chill es mejor Porque Es más fácil que surjan los Eh... Funnies Los Big Bromens Los Big Bromens Los Big Bromens Los Big Bromens ¿Qué es esa granada? Uh Bueno, voy a probar ¿Qué hace esto? A ver qué hace A ver, qué chulo Wow, me ha encantado La quiero Pues no la vas a tener Pues que te jodan Toma No sé cuándo Pues que te... Que te voy a un burro ¡Vale! Vale, pero solo con una condición Que haya tres... Que haya cuatro Jordans ¿Cómo? Cuatro Jordans Ahora mismo Eh, estoy escuchando Un montón de pasos ¡Cuatro Jordans! Chicos, he tirado un edificio Por si queréis loot No tiene nada mejor que hacéis He tirado un puto edificio Ese es vuestro presidente, chavales Mirad, lloven cosas Toma, impuestos Toma, clima mediterráneo Vale Miguel, como presidente Vas a decir todo lo que tendremos que hacer ¿Yo? Uy, salgado Que bien te queda esa faldita, eh ¿Algún problema con esta faldita? No, ninguna Te queda muy bien Estaba tan cumplido Gracias Gracias, gracias Bueno Pues mi orden es que matéis A esos que nos están disparando Toma, orden Esa es mi orden Venir ¿Qué coño hacemos? ¿Por qué me tiras miedo? Escúchame Vamos a por ellos en la cara Are you sure about that? Venga, va Pelea, pelea Con cinco personas Que van a morir Yo creo que debería Caerle todos en la cabeza al presidente He muerto A ver, chicos Tendéis que haber caído todos en la cabeza al presidente Me van a matar Es lo que he hecho yo Pero has caído tú solo, Matías Miguel, revivime Tírame la de esto para revivir Ocha, buena idea A por ellos Tigre Chicos, estoy vivo Encima, encima, encima Enfrente, enfrente Detrás, encima Muerto uno Matías, me van a rematar, eh Yo te lo comunico No, no, no te pueden rematar Bueno, digo adiós, eh Me despido ¡Contájate de aquí! A ver, chicos Una cosita Sois muy malos, eh Es que tacuas, tira grita Se va cada uno pa' un lado En vez de coger y caer todo En el presidente Que estaba solo en el techo Sí, pero Matías Has quedado tú Pero no has hecho nada Has quedado tú diciendo ¡Guau, guau, guau! Pues coño Así no se entera nadie De nada, Matías Bueno, por lo menos No me podré ver con traje Tío, Matías Si se te ha ocurrido eso Dilo Ay, Dios mío De verdad, eh Cómo se nota Que siempre ¿Ves? Cuando toco yo presidente Mira lo que me ha durado, tío Sí que soy gafe La del Kennedy Miguel, en la página de Epic Games Te da toda la información Sobre el evento Así Veamos, pues Si te invito a una copa Epic Games A ver Epic Games Legendary Games Ah, que siga habiendo Bengala Eh, no, no Pero en este modo están Es como la caída de vendas Ah Corazón Corazón Mira Play The Zero Crisis Finale In Chapter 2 Season 6 ¿Es esto? 3 del 9 Tío, esto es del 9, tío En la página de noticias No hay nada nuevo Ah, no Del 9 de marzo Es del 9 de marzo El 16 de marzo Con la explosiva conclusión De nuestro evento De la temporada 5 Eh La primera vez que abras La nueva temporada Eh Jugarás a través De el final De la gente Jones No A través del final De la misión Cero crisis De la gente Jones Franito es el 20 Cambiará la realidad Como la conocemos ¿Cómo? ¿Quién es? El presidente Fran Sí, sí, sí Es lo que ha dicho un tío La primera vez que abras La temporada Habrá un evento En solitario Para cada uno Qué guapo Chicos, soy el presidente Vale, pues di orden No Esto va a ser épico Ah Eh Salten al Saltar Eh ¡Fachero, tío! Saltar Saltar ¡Fran! ¡Obama! Iba a decir lo mismo Ok, Luberkitt Te iba a decir Un momento Chicos Soy Obama ¡Es Obama! ¡Turum! 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 He vuelto, chicos Mira que bien me queda Mira que bien me queda el traje Sí, sí, lo puedo ver muy bien Sobre todo cuando estás bajando a 3.000 metros Que te estoy cayendo al lado tuya ¡Armón de vagón! ¡Oh, tómate! Mira, mira, mira Refachero Chamanme Altafachardo Bueno, señor agente cercano Estamos aquí reunidos Porque Tenemos que salvar a este hombre De Que lo bate ¡Señor Obama! Señor Obama Dígueme Voy a hacer todo lo que usted diga Quiero que hagáis todo lo que diga Si yo muero Os obligaré a hacer favores sexuales a mi cadáver Dios Has incumplido 25 derechos humanos en esa frase Literalmente espirran Me encanta lootear ¿Te gusta lootear? Mándame a hacer algo Frano, vamos a estar fachero Nunca pensé que le diría esa frase ¿Que haga qué? Mándame a hacer algo Mándame a hacer algo Mándame a hacer algo Tío, Fran, por favor A ver Que me están llegando whatsapps ¿Qué pasa todo el rato? Es porque soy mujer Dame materiales, por favor Unos poquillos Sí, porque eres mujer Joder Ya está Prueba la comida a su mujer Será muy parecido a la skin, ¿no? Original Chicos ¡Eh, cayón de vendas! Unidas Podemos Let's go Unidas Podemos, chicos Chicas, Unidas Podemos Hay un big pot aquí Dele like si te hizo gracia Dislike ¿Sabes que es la primera vez que llego a este sitio con los barcos? Dislike Verdad, tío Los humanos no me entienden Eh... Fran, toma esto Oh, mierda Lo he abierto No me importa Lo entendí Solo se entiende si eres español Sí O si sabes de política española Aunque no lo seas No Hostia Chicos Mirad lo que me he encontrado Una puta mierda Tío, qué asco Pueden quitar esa escopeta, por favor No la quiero ver nunca más La odio Pone uno Skybase, please A ver, no vamos a renegar la vida del presidente Subiéndonos a un skybase Sería mala idea Ya, a ver Que verdad Qué insensatos harían eso Chicos, hacemos skybase Yo no voy a decir O sea, yo me dejo órdenes Esa es mi orden Vamos a hacer un skybase Joder Me cago en todos los muertos Es que me cago en la puta Es que lo sabía Rapidito, eh Sí, sí Sí, ya Voy a por materiales Porque no tenemos A ver Habría que buscar Una granada de impulso o algo Para que pueda salvarse Fran Aunque sea, ¿no? ¿O no? Claro A ver, yo tengo lanzadera, ¿vale? En último caso Yo tengo Pero sería mejor Boti-boti de ese Tengo cama elástica Eh, tengo Tengo Las plataformas de impacto Ya está Estamos salvados No pasa nada Jok Jok Eh, mira Absolutamente nada La plataforma de impacto Ah, coño Que eso estaba en este modo Es verdad Oye, pues ya estamos ganados Vale, voy a por materiales Ya está Oye, los barcos dan muchísimo, eh Cuidado Ah, pues venga Se remonta Se remonta ¿Tienes montas? Perdón Se remonta Se remonta Se remonta Se remonta Mi cerebro Mi cerebro funciona mal, tío Miguel, nos hacemos skybest Dos minutos después No, no, literalmente A ver, ha sido orden del presidente A ver, quiero seguir Claro, que ha Lo ordenado No, no nosotros Para nada le hemos dicho Que lo haga Que va Chicos Me han echado del internado Por mala conducta ¿Qué? Pero si usted se hizo el presidente ¿Se ha tomado algo? Sí ¿Me pueden echar de la pita de whisky? ¿Me pueden echar de la presidencia Por ser alcohólico? No Si no, la mitad de presidentes Estarían fuera Joder A ver, si no te pueden echar de presidente Por montar un asalto a un capitolio Pues Bastante materiales tenemos ya, eh Chicos, en verdad Fuera de la coña Yo me lo estoy pasando pipa bailando Pone uno Che, que raro Miguel ha sido skybest Sobre todo porque estoy esclavizado Buah, la primera vez Que hacen skybest Los pibes ¡Coño! ¡Narcotraficantes, terroristas! ¡Dios! ¡Me han pulverizado! Adiós Fran, adiós 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 Revivir a Fran, revivir a Fran Que se muere ¡Ah, que el presidencia ha muerto! ¡Noooo! ¡Qué buen trabajo hacéis, chicos! ¡Qué buen trabajo estáis haciendo, chicos! ¡Hay que revivir al presidencia! ¡Muerto! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Voy a revivir a... Revivirle, Miguel Yo te cubro ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Me estoy llegando, joder! Joder, no podemos respirar Le revivo yo ¡No me deja! Nosotros cubrimos ¿Por qué no me deja revivirle? Me deja a mí, me deja a mí Cubrir Vale, cubro, cubro ¡Han muerto todos! ¡Han muerto todos! Estoy cubriendo, estoy cubriendo Vale, buena, buena, buena ¡Pero vaya salvada, chaval! ¡Vaya salvadita! ¡Las chuguis, chuguis! ¡Qué buena, qué buena! ¡Las chuguis, chuguis! ¡Me cago en la mierda! ¡No te tiras eso! ¡No te tiras eso! ¡No te tiras eso! ¡Qué chaval, qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Alien fumeta! ¡Me han traído a luz por toda la jeta! ¡Vaya pringado, chaval! ¡Fran, toma, fran, toma! ¡Han venido motivadísimos! ¡Qué único alien caguita al planeta! ¡Han venido! ¡Isutem, shootem, shootem! ¡Ay! ¡Yami, yami, cus, cus! ¡Este es todo el loot que había! ¿Hay más loot en alguna parte? ¡Me cago en la puta! ¡Mantilla, reponde! ¡No, no hay más, joder! ¡El te tir nen ¡ym! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Parece traídos mentales ¡Ay, que no lo somos! ¡Joder! ¡Aver! ¡Vamos a hacerle! ¡Trolleo! ¿Podemos hacer el Skybase ya o no? ¡Troleo! ¡Puedes parar! No ¡Tío, para ya! ¡Para ya! ¡Para ya, por favor! Chicos, empezamos Skybase, chicos ¡Venga! ¡Más días! ¡Qué tío más pesado! ¿Qué le pasa a este tonto? El mismo suelo todo el rato ¡No me gusta este tonto! ¡MATIAS! ¡Señor presidente, que se muera y perdemos! ¡Venga, Skybase, chicos! ¡Matías, construye! ¡Construye! ¡Es mi orden! ¡Construye Matías! ¿Pero así? ¡Oye, Fran! ¡Salgado, vení! ¡Es que Salgado no se entera, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Salgado no lo ha visto venir! ¡Salgado no lo ha visto venir! ¡No! ¡Oh, troleo! ¡Troleo! ¡Troleo! ¡Tiradme la ganada! ¡Fran, tiradme la ganada! ¡La ganada de revivir! ¡Tiradme la ganada! ¡Salgado! ¡Eres literalmente gilipollas! ¡Qué granada! ¡No tengo ganada! ¡La ganada verde! ¡La ganada para revivir! ¡La ganada verde! ¡Tíremela! ¡Pero júntalos antes! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No puedo con este equipo, tío! ¡Alien! ¡Vamos subiendo! ¡Joder! ¡Estáis justo entre las paradas! ¡Has llegado así! ¡¿Podéis subir aquí?! ¡Sí, ¿no? Presidente, por si acaso tienes alguna orden que es exactamente ir subiendo ¿Podéis subir aquí o no? ¡Chicos, vamos subiendo! ¡Chicos, vamos subiendo! ¡Chicos, vamos subiendo! ¡Chicos, vamos subiendo! ¡Vasualidad, chicos! ¡Estuve! ¡Siempre subiendo! ¡Fran, te acabo de enterar que tenías la ganada para revivir! ¡Siempre positivo! Bueno, da igual, por lo menos lo sabes ya Que Salgado no lo ha visto, tío Dice, construye tú, construye tú Nos quedamos Frank y yo quieto y ve Salgado así Subido automotivado ¡Vamos, chicos! ¡Subid, subid! Este porro no sube, nosotros Este porro no sube, el porro Este porro no sube, cinco minutos después Vale, ya no me quedan materiales Estamos muy lejos de la zona, ¿eh? No sé yo si os iba a mantener suficientes, chicos ¿Cómo vais? Yo tengo 400 Yo tengo mucho Tenemos que estar encima de un laquito para no morir Yo creo que Fran debería llevar los bounce patch Esos, los Salgado ¿Te queda alguno? Sí, creo que es Fran Y luego nos juntamos y... ¡Fran, Fran, ¿dónde vas? ¡Fran! Madre mía ¿Pilla eso? ¿Pilla eso? Ah, espera, ¿puedo pillarlo? ¡Pero qué haces! ¡Tío, Salgado, no vale para nada, hermano! Fue sin querer Eh, Salgado, eres gilipollas Es que no, es que no me lo puedo creer, tío Hostia, qué genio, tío Has sobrevivido Eso debería haberlo llevado a Fran Debo ponerle un revivio con la granada, tío Chicos, eso es lo que estábamos intentando Pero Salgado se ha equivocado entre todos los botones Y en vez de darle a Fran El cachivache lo ha tirado Chicos, bien Tíramelo, Fran Tíramelo, renta Tíramelo a mí No me revivas, Salgado No me revivas No me revivas Que quiero que metís la granada Para aparecer con toda la vida Que no me revivas, Fran Tírame la granada ¡Lan! ¡Tarra 20 segundos! ¡Que no me reviváis! Que estoy haciendo tiempo Estoy haciendo tiempo, Miguel Que tarda 20 segundos Tío, ni enfumeta, tío Ya está, gracias Vámonos ¿Sabes que he intentado Otro de mí mismo? ¡Ajajajaja! Tío, Fran ha estado muy cocido Para jugar por Nite, tío Es que sería él solo Con unas paranoias, tío Tiene cosas en el inventario En esos años que hacen Se muere y se intenta revivir Así mismo, tío Toma, Fran, 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 toma Que el tonto de Salgado no te lo da Es que me he reído Porque me lo he imaginado perfecto, tío Me lo he imaginado El muerto del suelo Mirando para abajo Dándole a la E, tío Tío, no sé cómo hemos ganado Una partida De verdad te lo digo No entiendo cómo hemos ganado antes, tío Chicos, empezamos Skybase, chicos Vale ¿Pero qué dices? Salgado, dirígenos la Skybase Malditae, quiere concentrarte Tío, que parece que está drogado Vale Vale ¿Algún problema con mi, vale? ¿Porros? Malditae, mira Voy a dejar que sea corriendo Hasta que se dé cuenta, tío Es que no sé si es por la Skybase O no sé La verdad es que no lo sé A ver, tenemos dos cañones de vendas Así que no tengo por qué morirnos Fran, tío, concéntrate Que eres el presidente Pero eso no significa que se ha retrasado Pero estoy concentrado Bueno, como todos los presi... Vale, ya Vale, ya, tío Se ha intentado revivir a sí mismo, tío Es que es increíble Ay, Dios mío ¿Por qué te metes conmigo? No me meto contigo Que macho gracia ¡Adiós, tío, adiós! ¡No, nos tiran! ¡Sácala! ¡Franc, Fran! ¡La voz, la voz, la voz! ¡Lánzala! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Hostia, salva dos! ¡Revive, salgado! ¡Revive, salgado! ¡Dos tiros de un parro! ¡Es a mí! ¡Mario Bloss Luigi! ¡Entertime! ¡Yo loco, Fran! ¡No voy a esto que te van a reventar! ¡Yo le cubro, yo le cubro! ¡Franc, cuidado! Chicos, hoy se come ¡Pavo! 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 ¡Pavo, toma! ¡Por el vive este! ¡Por el vive este! ¡Sí, sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Esto es biote! ¡Alien fomenta! ¡Un metal! ¡El record de malo! ¡Dia, Dios! ¡He matado a uno, pero no al Presi, eh! ¡Ah, sí que era! ¡Presi muerto! ¡Hasta la próxima! ¡Caño de vendas! ¡Píllalo, que no me hace falta! ¡Cúranme de vendas! ¡Cúranme, curranme, curranme, por favor! ¡Matea, hay uno de aquí! ¡Píllalo! ¡Sí, tengo, tengo, tengo! ¡Rápido, por aquí, venid! ¡Chicos, por aquí! ¡Venid, venid! ¡Por aquí! ¡Venid! ¡Muerto uno, muerto un tío! ¡Pero queréis salir de la zona! ¡Miguel, Miguel! ¡Te estaba disparando! ¡Lo he dicho! ¡Es que literalmente te he salvado! ¡No me has salvado! ¡He llegado a la zona y me he cubierto! ¡Tío, sabía que estaba el tío ahí! ¡Vale, tenemos que ir a por el VIP del colega ese! ¡Que está reviviendo a su amigo! ¡Vale! ¡Su puta casa! ¡Esta está, está pecado, botando! ¡Ya está! ¡Bien, bien, bien! ¡Otro cañón de vendas, eh! ¡Buah! ¡Pillaros dos cañón de vendas, eh! ¡Que yo tengo como dos! ¡Me la voy a pillar yo! ¡Tengo cartuchos! ¡Oye! ¡La canción que tengo puesta soy yo! ¡Lleva dos horas puesta, tío! ¿Tenéis cartuchos de escopeta, porfa? ¡Que dura media hora, tío! ¡Eh, sí! ¡Toma! ¡Vale! ¡No, Fran, no! ¡Uy! ¡Ese modo de John Wick, no! ¡No, pero... Bueno, no, en verdad no! Me parece que se parece... Solo se parece a los trajes ¡Eh, protege al presidente! ¡Vale, bien, bien! ¡Seguimos vivos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡La que se ha liado ahí dentro! ¡Vamos! ¡No tiene gasolina! ¡No tiene gasolina! ¡Eh! ¡No tiene gasolina! ¡No tiene gasolina! ¡Estoy shooting here! ¡Garcias! ¡Es un genio que puede ser aquí, eh! ¡Sí, sí, lo he visto, lo he visto! ¡Tenéis cuidado! ¡No vayáis muy full de loco, de mango, de... De... ¡Me llamo... No! ¡Me he quedado a mitad de frases! ¡Le voy a pushar! ¡Because I'm fucking crazy! ¡Se pira! ¡Se pira! ¡Buah! ¡Le he metido 100 a 1! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y le lanzo una venda! ¡Este es ciego, es ciego! ¡Cuidado, salgado detrás, detrás! ¡Ha salgado ahí un montón de gente ahí, tío! ¡Me está disparando solo a mí, tío! ¡Qué he hecho yo para merecer esto! ¡Todo el equipo disparando! ¡A mí está salgado ahí, en medio saltando! ¡Uno ha muerto, uno ha muerto, uno ha muerto! ¡Cuidado, Matías! ¡Me van a rematar, eh! ¡Sí! ¡Vamos a ir! ¡¿Por qué no estoy... ¡No dispara! ¡Fran, tirame la granada, tío! ¡Por favor! ¡Fue la granada, fue la granada! ¡Corre! ¡Ay! Chicos, tengo dos cartuchos, pero no tengo dos cartuchos. ¡Anda vas tú, motivao! ¡Cómprate una vida, tío! ¡Cómprate una vida en Aliexpress! Baratita. ¡Putísimo suete de mierda! ¡A tu casa! ¡No, no tengo cartuchos! ¡Coño de mi madre! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Qué suetes! ¡Muerto! ¡Oh, no! ¡El vive está casi muerto, eh! ¡El vive está casi, casi muerto! ¡Presidente! ¡Voy, voy, voy! ¡Ayuda! ¡Adiós, presidente! ¡Yo no tengo... ¡Eh! ¡La zona, tío! ¡Hay que moverse, hay que moverse la zona, chicos! ¡Corred! ¡No! ¡Me han matado! ¡Me cago en su muerto en el aire, tío! ¡Están todos casi muertos, eh! ¡Fran, Fran, 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 Fran! ¡Granada, porfa! ¡Granada, Fran, granada! ¡Ya, ya! ¡Te estoy buscando, tío! ¡Fua! ¡Qué dices! ¡Gracias! ¡Yo estoy muerto, eh! ¡Y me ha arruinado! ¡Salgado, cuidado! ¡Yo estoy muerto, eh! ¡Yo estoy muerto, mira! ¡Se ha caído encima tuyo! ¡Me he tirado porque se ha que me van a matar! ¡Tienes granada, Fran! ¡Fran, granada! ¡Falta un poco, falta un poco! ¡Falta un poco, falta un poco! ¡Son muy suetis, eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Fran! ¡Fran, construye! ¡Que sí puedes construir! ¡Me cago en la puta! ¡No te dedicas a correr en círculos! ¡Cómo tarda granada esta de mierda, tío! ¡Ya estoy, está! ¡Más curado ya, más curado ya! ¡Me nos está lleno de gente, tío! ¡Pero qué piñazo! ¡No puede haber más gente! ¡Ah, mierda! ¡Una polla! ¿Tú conoces el término una polla? ¡Una polla.com! ¡Chicos, se ha matado uno! ¡No te muevas, Fran! ¡Revida, Fran, revida, Fran, por favor! ¡Me van a pushear! ¡Fran, avísame! ¡Salgado, salgado! ¡Salgado, crueles! ¡Vale! ¡Prepara la granada esa, Fran! ¡Prepara la granada! ¡Sácame, Fran, sácame, San! ¡Pero no te muevas! ¡Que he fallado todas las ventas! ¡Fran, eres tonto, tío! ¡Hala, puta! ¡Es que es tonto, tío! Ahora nunca. ¡Ayuda! ¡Ayudita! Estás solo, estás solo. Estás todos muertos. ¡Ah! Yo estoy muerto. ¡Dios, adiós! ¡Tío! ¿Esto qué es? Yo, Miguel, me he sacado de la polla. Tío, pero que no hay tanta gente. Es que eran unos suetis. ¡Madre de Dios! Presidente. No va más. Para otra vez será. ¡Me habéis fallado, capullos! Fran, hasta la mitad de la partida no se ve ni lo que hacía el único objeto que tenía en metal. ¡Está empanao! ¡Está empanao, tío! Encima, está cargando la granada y en vez de construir se pone a correr en círculo. Mira, filete, filete, filete. ¡A correr en círculo! Mira, mira. ¡Pum, puto! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate ya! A ver, chacado, ¿qué hacemos? ¿Te vale con esto? Vale, ya. Como queráis. Hemos ganado una, en verdad, ¿eh? Sí. Sí, sí. Tenemos una y con esto yo creo que ya da más video ya. Lombalop23. Gracias por el plan, tío. Lombalop23. Es un putísimo grande. ¿Algún día puede ser un megastreamer snipe? Como lo que hemos hecho de Australia. Ya hemos hecho unos cuantos. Sí, algún día lo haré. Oye, me han dado una skin de esta zafiro, tío. Creo que es la única que voy a desbloquear. Mira tú, qué curioso. Bueno, vale. Pues ya está. Ahora me toca a mí, ¿no? Josué, a las nueve. Vaya ruina, tío. Súper fumeta. Da igual, no pasa nada. Súper alien. Vale, venga. A ver. Tengo ideas. ¿Qué preferís? Solamente podemos hacer dos, ¿eh? Elde. ¿Intentar ganas con el Chew Splash ese exótico? Que nos podemos comprar todo uno y sobrevivir en la zona. Oye, ¿hay aviones en el juego? No. Los quitaron, ¿verdad? Sí. Mira tú, qué bien. Vale. El de... Comprar cinco exóticas, rollo cinco escopetas, cinco no sé cuántos, alguna cosa de esas. O el de ganar con la skin extra que no existe. A ver, Frank y Matío, yo también estoy aquí. No, no... Ganar con la skin que no existe. No evadáis. Pues hay una... A ver, ¿cuáles son las dos? A ver, hay una skin que si lo matas, un tío... O sea, tú te puedes transformar la skin que quieras con el... Tú te puedes transformar lo que mates con Mística. ¿Vale? Pero hay un tío, hay un NPC, solo uno, que la skin esa no existe como skin. Que yo sepa. ¿Vale? Entonces, ganando con una skin que no existe. Ese es el título. El problema es que no puedo matar a nadie desde que tenga la skin esa, porque entonces pierdo el efecto. ¿Se puede disparar a alguien o tampoco? Salgado, ¿cómo funciona? ¿Lo sabes? Creo que se puede disparar a la gente, pero se va en cada cierto tiempo, creo, no sé. Sí, que sí. No, 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 no. Todo mal. No se puede... En cuanto dispara un arma, se te va. Pero lo que me refiero es, si yo le doy un tiro a alguien y luego me transformo, me transformo en el tío al que le he dado un tiro o tengo que matarlo para transformar en él. No, tienes que matarlo. Vale, pues entonces puedo colaborar haciendo daño, pero no puedo matar a nadie, porque si no pierdo. Vale, vale. Entonces, lo de la skin se puede hacer. Y luego lo de la exótica sería... Antes, no sé si lo sabíais, pero solamente se podía comprar un arma. Es una arma exótica. Es una arma exótica. ¿Vale? Ahora ya no. Se pueden comprar todas las que quieras. Y no se gastan. O sea que podemos ir, por ejemplo, pues todos con lanzacotes cuádruples o alguna locura de esas, ¿sabes? ¿Qué parte? ¿Cuál de las dos? Ya, también. Pues... Yo creo que la de la skin, ¿no? ¿Intentamos la de la skin primero? Puede ser más culiable. Las dos son muy culiable. Las dos son... Hazme caso. Vale, pues venga, va. Joder, qué puto susto nos ha salido al final, ¿eh? Pero yo... Había un momento que he jugado bien. He dado dos tiros. O sea, de puntería fatal, pero de construir, he construido bastante chévere. Lo que pasa es que el tío será... De estos que te ganan la altura siempre y con un segundo que te asome te dan toda la cabeza, era de esos, tío. Madre de Dios. Tío... Tío... Tío...